Bueno, aquí les vamos a mostrar la regla para multiplicar fracciones. La regla es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces hacemos la multiplicación. 8 por 3 nos dará 24. Los signos son positivos. Más por más nos dará más. Y 2 por 5 será 10. Buscamos si hay manera de simplificarlo. Creo que sí la encontramos. Si arriba hay mitad, abajo habrá que extraer mitad. Si arriba hay tercera, abajo habrá que extraer tercera. Mitad de 24 será 12. Mitad de 10, 5. Por lo tanto, nuestro resultado será 12 quintos.